Soy demasiado viejo para hacer acromancias. A mí también me pareció que Vegetta estaba raro. No quisiera inquietaros, pero me recordó al que era cuando lo vi por primera vez. Es verdad, parecía el diablo en persona. La tierra está en peligro. No hay un segundo que perder. Pon a salvo a los niños. Qué mala cara. Parece que has visto al diablo.